O sea que estamos hablando esta mañana, doctor Torres, con un constitucionalista y... Emilio Camacho. Y daba mucha importancia a este paso que se da en términos, bueno, él también fue su contralor y decía... Y nos definía un poco la importancia que tiene el tema de la declaración jurada, que no es cualquier cosa. Tampoco es el fin del mundo un error ahí, pero no es cualquier cosa porque es una cuestión que tiene una implicancia penal. ¿Cómo, digamos, están recibiendo el día siguiente de este paso? Que me parece que ha sido muy valiente. Y hay una cuestión que muy poca gente habla. Esta no es una iniciativa a la Contraloría, es un pedido del Senado, doctor Torres, ¿no? Así mismo es, Augusto. Nosotros hemos iniciado estos trabajos a pedido de la Honorable Cámara de Senadores. Así mismo lo veníamos realizando, lo ha pedido del Ministerio Público. De órganos jurisdiccionales, pero anteriormente se tenía un promedio de 10 a 11 exámenes de correspondencia por año. Por ejemplo, para este año 2019 se había planeado realizar 11 exámenes de correspondencia. Sin embargo, cuando llegó el doctor Camino de Nites, él mismo ha dicho que íbamos a reforzar declaraciones juradas por todas las críticas que se venía realizando, que es de público conocimiento. Y así mismo lo ha hecho. Nosotros cuando llegamos en mayo de este año, habíamos encontrado la dirección en correspondencia con siete funcionarios, nada más. Lo cual reforzamos para poder cumplir con la expectativa de la ciudadanía. Nosotros iniciamos esto a pedido del Senado, quien nos había solicitado la realización de exámenes de correspondencia a autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, presidente de entes, justicia electoral, altos jefes policiales, militares, directores, UOC, gobernadores, intendentes, que totalizan aproximadamente 1.200 funcionarios. Como el volumen era muy grande, nosotros programamos realizar el trabajo por etapa. La primera etapa del Poder Ejecutivo, que es de ministros, que culminamos ahora. Y ahora mismo ya estamos empezando con la segunda etapa, que sería lo dice ministros, consejeros, presidentes de entes, que totalizan aproximadamente 120 personas. Y estamos en eso... Ahora, ¿podría usted resumirnos, en breves palabras, si pudiese, cada uno de los casos? Hay como cinco casos, por lo menos, de ministros actuales y creo que un exministro. ¿A qué corresponde? ¿Qué es lo que se observó en cada uno de los casos, nombre por nombre, por favor? Así es. Le voy a decir puntualmente algunos que tengo en mente. En el caso de la ministra Nila Romero, por ejemplo, se ha constatado una variación entre los ingresos percibidos y los bienes declarados. Desde el periodo 2015, que ha tenido un aumento importante en sus inmuebles, en el rubro inmuebles, es que se trataría de plusvalía en parte, pero de igual forma no tiene correspondencia. Asimismo, hemos verificado que en parte no existe veracidad de su patrimonio consignado en su declaración jurada. A esto llegamos después de comparar los informes recibidos de las diferentes instituciones públicas y privadas, como así también en el análisis de su declaración jurada presentada ante Contraloría. El señor Mario Varela, en su caso, se ha constatado una variación patrimonial en su época de gobernador. Cuando asumió, 14 meses después, ha actualizado su declaración en ese periodo. Hemos notado una diferencia, por lo cual concluimos que no existe correspondencia en ese periodo. Por eso es que informamos al Ministerio Público. En el caso de Eduardo Peta, nosotros analizamos su declaración jurada y recibimos informes de registros públicos donde está registrado 12 inmuebles, sin embargo, el mismo había declarado solamente 5, o sea, ha dejado de declarar 7 inmuebles. En el caso de Carla Basía Lupo, nuestra ley de declaración jurada exige a los funcionarios públicos a declarar los bienes de los cónyuges como asimismo el de unión de hechos. Sin embargo, ella no ha declarado en ninguna de sus declaraciones juradas los bienes del cónyuge. Es por eso que también informado al Ministerio Público, de igual forma, nos ha declarado una deuda. constatamos que se puede pedir informe al registro público que nos ha enviado su título del vehículo y eso podría encuadrarse dentro del hecho punible de declaración falsa. Dani Uram, constatamos que en un periodo no existe razonabilidad entre sus ingresos y gastos. De igual forma, pedimos informe a la Armada sobre un yate que él mismo estaba teniendo. La Armada nos dijo que no está registrado su nombre, sin embargo, él consignó en su declaración jurada. He escuchado, él mismo dijo que tiene todos los documentos necesarios para demostrar que está su nombre y yo creo que eso ya correspondería remitir al Ministerio Público. Y si es así, seguramente no levantará las inconsistencias. En el caso de Denis Litchi, es una persona que hace rato no está en la Constitución Pública, no pudimos nosotros realizarle un examen de correspondencia. Lo que le hicimos fue un examen de veracidad de su declaración de jurada. ¿En qué consiste la veracidad? La veracidad de la declaración jurada consiste en analizar la declaración jurada con los informes recibidos. Si se encuentran declarados todos los bienes o están declarados de más. En el caso de él, Tributación nos ha informado que tiene otras acciones en otras empresas, sin embargo, él mismo no había consignado en su declaración jurada, por lo cual también reportamos eso al Ministerio Público para que ellos puedan realizar las investigaciones que consideren pertinentes. Claro. A ver, director, una consulta, dos en realidad. Uno, la primera es, este reporte que ustedes realizan, digamos, se puede enmarcar dentro de lo más básico, que es revisar nombre versus declaración. O sea, no entra a tallar propiedades que puedan tener los hijos, los padres, los hermanos, solamente cónyuges y el titular. Así mismo. Eso ya le correspondería al Ministerio Público ampliar esta investigación si lo considera pertinente. Perfecto. Y el segundo punto que le dio en el caso que, bueno, yo me pude haber olvidado, se me traspapelaron, qué sé yo. No es que yo puedo ir ahora y decir, hey, acá traigo los documentos, sino que ya tengo que hablarlo directamente con el Ministerio Público. En realidad, la legislación penal establece que es oportuna la rectificación de declaración jurada hasta antes de ser denunciado. O sea, uno puede rectificar su declaración jurada... O sea, todavía tienen tiempo. Sí, exactamente. El 243 habla de que es oportuna hasta antes de ser denunciado por el hecho. Y nosotros, es lo que está escuchando, que están reclamando, que nos dimos oportunidades para defenderte, pero nosotros en nuestro proceso operativo no tenemos... No tenemos...